La intención es que después de una larga espera, los desfiles y el traslado de la antorcha para celebrar la independencia de nuestro país, retornen para este año. En la dirección regional del MEP, aquí en Pérez Celedón, están atentos a las directrices que vengan desde el despacho de la ministra. Estamos esperando directrices de oficinas centrales de la señora ministra, pero esperamos poder celebrar nuevamente las actividades con orden y llevar eso sí a cada una de las comunidades los eventos, los desfiles y que las actividades sean propiamente en cada una de las instituciones y que las instituciones con sus padres de familia se organicen para poder celebrar estas fiestas patrias, que pronto vamos a ver cómo se va a dirigir y qué directrices van a llegar de San José. El director regional del MEP ve buenas posibilidades para el regreso de las celebraciones. Pienso que sí, no solo que se tenga que hacer, sino que es una necesidad para sentirnos, identificarnos a nivel del país y pues el traslado de la antorcha también espero que sea un evento como siempre ha sido y todavía tener la oportunidad de hacerlo mejor en este momento. El jerarca también explicó que impulsará que las celebraciones se hagan en las comunidades. Que en los centros educativos todos puedan celebrar y todos los centros educativos tengan la oportunidad en las comunidades celebrar y que se viva la fiesta de nuestra independencia. La última celebración patria con desfiles fue en septiembre de 2019.